Está vendiendo esta finca de 61 hectáreas, quiero que me permitan mostrarla un poco más al detalle Venta directa con el dueño, ojo a esto, venta directa con el dueño Quiero como primer punto mostrarles que la finca tiene para ofrecer este corral en madera Para que ustedes puedan trabajar aquí su ganadería Allí tiene lo que es el embarcadero para que carguen y descarguen lo que es el ganado Sus bestias y demás, aquí tienen Esta finca tiene instalado la línea de la energía eléctrica, la línea del gas Y tiene su propio pozo profundo para el abastecimiento del agua Buena llegada acá en carro, en moto, sin ningún problema hasta la finca como tal De infraestructura quiero contarles que tiene esta caseta donde ustedes guardan aquí herramientas, insumos y demás Esta es la casa, es una casa nueva Es una casa pues que falta hacer algunos detallitos, por ejemplo pintarla, de pronto ponerle un enchape a gusto Pero como dije tiene luz, tiene gas y tiene su propia agua, para que tengan en cuenta Observen aquí el paraje de la casa, bonito, todo es plano, estas fincas son planas Ubicadas en los llanos orientales, observen aquí la casa, es grande Es grande, es una casa que se dejó con muy buenas medidas Tres habitaciones, allá está una y esta es la tercera La cocina, recuerden que aquí ustedes no tienen que comprar cilindro de gas, pipeta como lo llaman en otras partes Sino que ya tiene el gas que viene por tubería, aquí lo tienen De este lado se tiene lo que es la unidad sanitaria, el baño con la ducha Tienen tanque lavadero, aquí tienen el pozo profundo Recuerdenlo muy bien, la finca cuenta con luz, el gas y su propia agua Y observen allí unas áreas de pronto donde ustedes pueden tener su pollo, su gallina Hacia allá, hay unas partes donde ustedes van a poder cultivar Todo es totalmente plano, lo pueden aprovechar para lo que ustedes deseen Se van a preguntar, Carlos y para que tienen acondicionadas esas 61 hectáreas Esas 61 hectáreas todas están, por decirlo así, listas para que el que compre las destine para lo que sea Tiene pasto, todo se mira que está como en pasto Pero esto es un pasto nativo, natural, que se llama guaratara Entonces es un pasto que es bueno también para el ganado Si ustedes quieren poner, arar y colocar otro pasto Ustedes lo pueden hacer con mucho gusto La finca tiene una característica también Y es que la vía veredal la rodea en muy buena parte Eso quiere decir que ustedes van a poder llegar de un punto A a un punto B De la finca sin ningún problema Como dije al inicio del video Quien desee negociar es venta directa con el dueño Lo van a llamar directamente a él, a ese número que aparece en pantalla Él está pidiendo 1.100 millones de pesos por esta finca Él tiene la escritura pública, tiene certificado de libertad y traición Esta finca está ubicada a unos 25 minutos 20-25 minutos de la vía que conecta Villavicencio con Yopal Pertenece aquí a la jurisdicción del municipio de Agua Azul De Agua Azul, del área urbana Ustedes se gastan aquí unos 35-40 minutos No se van a gastar más Tiene dos vías de acceso La vía Agua Azul-Villavicencio Y también se pueden ir por la vía Agua Azul-Maní Por ambas partes ustedes llegan sin ningún problema Porque esas vías son buenas Lo que hay en destapado es muy poco Y ese destapado es bueno Vuelvo y lo digo Llegan aquí ustedes sin ningún problema Observen todo es planito Así que ahí están sus manos Quien desee negociar Venta directa con el dueño 1.100 millones de pesos para esta finca No me queda más que decirles Que gracias por compartir este video Muchas gracias porque Dejan un buen me gusta Y los que deseen seguir viendo más fincas Suscríbanse Sigan esta página Este canal Para que puedan enterarse De muchas más propiedades Que salen disponibles para la venta Hasta una próxima oportunidad Gracias por ver el video ¡Gracias!